Se que no quieres ni escucharme, se que ya todo terminó Y yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción Y entonces tienes que escucharme, y por la radio irás mi voz Y contaré tocarte en tu pequeño corazón Y a la rima tuya mojará este papel Solo un par de palabras te diré Música Probablemente te verás, siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó, y yo solo se oye mi canción Y sabrás que te quiero, y que siempre te quedé Solo un par de palabras te diré Solo un par de palabras, solo un par de palabras Solo un par de palabras te diré